Julián, ¿de dónde lo sacaste? Hay un proveedor que está aquí a dos semáforos Que te puede dar el medicamento más barato Pero sería mejor que le comprabas un seguro, ¿eh? ¿Qué hago aquí? Necesito que esté tranquilo Necesito saber que está poniendo atención Te voy a dar Tengo mucho dinero, te lo puedo ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más Estamos muy contentos de estarle dando cobertura al Festival Feratum 2020 Que por supuesto, ustedes ya saben, es uno de los festivales Pues que más apapachamos en cinefagia Porque nos encanta el cine fantástico, el de terror Que la Alpujagua siempre nos ha recibido con los brazos abiertos Y en esta pandémica edición, evidentemente híbrida Porque están sucediendo cosas en Pátzcuaro Están sucediendo cosas también en línea Y justamente en línea Hemos visto una película mexicana Y hemos decidido tener aquí Como invitado a su director Un buen amigo también de cinefagia Que también hemos tenido la oportunidad De ver en Tlalpujagua Donde ha presentado sus anteriores películas Alejandro Alegre Alex Alegre ¿Cómo estás? Bienvenido a Cinefagia Pues muy bien, contento obviamente del espacio Pues un poquito sobreviviendo como mucha gente Todo el mundo Pero afortunadamente bien Y sí, muy feliz porque la película pues se está viendo Y pues aprovechamos la cuestión en línea ¿No? Para que eso suceda Pues sí, también justo antes de entrar al aire hablábamos ¿No? De todas las situaciones que se están dando en esta pandemia Y que para bien o para mal Abrir estas ventanas digitales Estas exhibiciones de festivales La mayoría en línea Hay que decir que Feratum Sí tiene unas presentaciones Presenciales En Pátzcuaro, su nueva sede Pero que estas son Limitadas con todas las exigencias sanitarias Que marcan la ley Por lo cual la salida digital Vía Cinepolis Click Vía Filming Latino Es la mejor opción para ver Toda la programación de este festival Donde estás presentando Alejandro El diablo me dijo que hacer Que de entrada es un título muy sugerente Es un título muy poético Que va muy bien con el cartel de la película Que también es inquietante Y que es tu más reciente largometraje Decíamos que habías estado ya en Feratum Ganaste el premio a mejor película Este, con Paciente 27 Por allá hace ya Tres años Más o menos Cuatro Fue 2014 No ya son seis Cájale ya tanto tiempo Ya tiene un rato Sí ya Y mira nada más Cómo se va la vida Y ahorita bueno Vuelves con esta Con esta película Sin embargo esta película Comentábamos La terminaste En el 2018 Pero ha tenido un camino interesante También a nivel de De festivales De recorrido extranjero La vimos aquí en México También estuvo en Macabro Otro de los festivales Que adoramos Pero antes de eso Tuvo un recorrido interesante Cuéntanos Cómo fue Cuál ha sido el periplo Hasta ahorita de tu película Sí pues Como bien sabes Nadie mejor que tú Para tenerlo en cuenta Las películas Pues tienen caminos muy largos En realidad Se terminó formalmente En 2019 Tuvimos un primer corte En 2018 Un corte de trabajo Que viajó Al mercado de Argentina En Ventana Sur En Blood Window Y ahí tuvimos Un reconocimiento Y la invitación Para que la película Pudiera ir al mercado De canes En la Marche du Film En lo que se llama El Blood Window Showcase Éramos solo Tres películas Latinoamericanas Y pues ahí Un poquito Se estuvo moviendo Hubo contacto De algunos festivales Algunas gentes La verdad es que no pasó A más Y después ya El estreno formal Porque todavía En 2019 A principios No tenía terminado El diseño de audio Entonces Entre principios De 2019 Y mitad De 2019 Eso se completó Pensando en que Ya no íbamos a Tener el chance De conseguir Algún Algún apoyo Para concretar Este diseño Sonoro Y pues a finales De ese año Pues fue que empezó El recorrido En festivales Aquí en México Precisamente En Mórbido Y luego se fue A Uruguay Y de repente Como pues entre esto De la pandemia Entre esto De que a muchos Festivales No le interesó La película Se retomó Hasta Macabro Precisamente Hace unos meses A mitad de año Donde nos trataron Súper bien Debo de reconocerlo Que nos pusieron Como mucha atención En la difusión Incluso estuvo En el autocinema De la Ciudad de México Este presentándose En pandemia Cosa que agradecemos Muchísimo Y pues obviamente Con la plataforma Film y Latino En ese entonces Nos dimos cuenta Que a la gente Tuvo buena respuesta De la película Entonces Pues digo A pesar de este tipo De cosas que pasa Con los festivales Que luego Seleccionan No sé si por temática O porque pues Hay películas Que en cuanto A un certamen De ese tipo Son más interesantes De mostrar Pues nosotros No tuvimos la suerte Sin embargo Pues ahorita Sigue este camino Que del cual Hemos tenido La verdad Que buenos comentarios Digo Y yo soy alguien Que no No se pone la camiseta Y dice Hay buenos comentarios Aunque no los haya No o sea Si los hay En este caso Si los ha habido Y cosa que nos tiene Muy contentos Porque somos un equipo Muy pequeño Entonces Es como Ay No hicimos algo Que se fue a enlatar Entonces Vamos Estamos contentos Dentro de todo Pues yo He seguido tu trabajo Tú lo sabes Perfectamente Desde tu primera película Y he visto Una evolución Bien interesante También en tu trabajo Yo soy súper fan De Paciente 27 Tú lo sabes Yo siempre he querido Y fíjate Te voy a comprometer No te voy a comprometer A nada Este Me voy a Bueno Te voy a pedir Un estilo de la película Para hacerme una camiseta Yo soy súper fan De Paciente 27 Me gusta mucho Tuvimos la oportunidad De ponerle en Masacre En Joco También Eso me Me agradó mucho Tener esta película Con nosotros Con Mauricio Matamoros Y conmigo En ese En ese evento Y ahorita Ya estamos viendo Esta película El diablo me dijo Que hacer Y definitivamente Si te puedo decir Que hay una marca especial Hay 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 notoriedad De que es una película De Alejandro Alegre De Alejandro G. Alegre De Alex G. Alegre Es decir Si Si noto Que hay Un estilo visual Un estilo sonoro Más allá De la presencia De Marcos Duarte Que es tu Tu actor Principal No sé si es tu Alter ego Este O no Puede ser Elis Trabagos Ha estado En todo Extrañé que ahora No sales a cuadro Porque de repente Te avientes por ahí Cameos Bueno soy Soy la voz del principio La voz de la grabadora Ah bueno Por lo menos Si estás entonces Este Y Y Y conozco a tu hermano Y sé de De Dinamógeno Films Pero uno pensaría Que Bueno uno pensaría Uno está seguro De que tú eres El hombre orquesta De la película Quienes conozcan Los infectados Paciente 27 Ahora que vean El diablo Me dijo que hacer Este Por supuesto Inicuo Es Producción Dirección Guión Música Edición Cámara Este Y a veces hasta Catering De De Dinamógeno Y de tus películas No eso me parece Que es Un reto Fuerte Porque eres De estos Cineastas Que hacen La película Hacen su cine Por amor Al cine Todo el mundo dice Si el amor Al cine Etcétera O sea realmente Pues creo que todos Los cineastas O la mayoría De los cineastas Aman el cine Y por eso se dedican a esto Pero cuantos no van dejando Tirando Van dejando la toalla tirada Perdón Dejando la toalla tirada Cuando se encuentran Con dos o tres situaciones Que no les son del todo Favorables Y los proyectos Se van perdiendo Tú no has dejado Que te derrote Nada de eso Ni la pandemia Alejandro Cuéntanos Cómo fue levantar Todo este proyecto Este Totalmente personal Totalmente independiente Y nuevamente Con tu marca Dinamógeno Sí Pues mira Es muy interesante Lo que sucedió A la hora de crear Esta película Nosotros estábamos Intentando levantar Un proyecto Que de hecho Se metió a FoproCine Y nos rechazaron Pero era otro O sea no era nada Que ver con este Pero sí tenía involucrados A los dos actores principales A Marcos Duarte Mi actor fetiche Talentosísimo Y a Micho Camacho El muchacho Que sale en la película Interpretando a Julián Y entonces Estábamos con este proyecto Que estábamos Armando la carpeta Y todo Y que en su momento Se metió Pero yo en algún momento Recuerdo que quería Como probar a Micho Quería Quería ver Qué tanta química Tendría con Marcos Porque La mecánica De aquel otro proyecto Era muy similar Era como un enfrentamiento Entre la persona débil Físicamente Y mentalmente Contra La persona Sin escrúpulos Y más fuerte Tanto en experiencia Como físicamente Entonces decidimos Hacer este proyecto Pero lo curioso Es que a mí Digo yo venía Un día en el metro Venía viajando Y de repente Se me ocurrió Tal cual la imagen De un diablo Que le hablaba A un chico Y le decía Torturar a otra persona Esa fue la imagen Que se me vino A la cabeza Lo anoté En una libreta La cerré Y empezó a temblar Era el terremoto Del 19 de septiembre De 1917 Invocaste 2017 Invocaste a aquel A los coros Sí Fue fuertísimo Porque de verdad Así tal cual Se me vino La imagen del diablo Así hablándole Al oído Y cierro la libreta Y empieza a temblar Pues ya pasó Lo que tenía que pasar Digo Como anécdota Es algo como muy Interesante De contar para mí Por supuesto Este Y lo que decidimos Fue eso Eso fue en 2017 En 2018 Hacerlo Y metimos La carpeta A Foprocine De a mitad De ese año Me parece Sí creo que Sí a mitad De 2017 Y no salió seleccionada Entonces de repente Yo estaba Bastante deprimido Pero Marcos me dijo Güey vamos a hacerla ¿Cuál es el pedo? Hagámosla Yo sé que tú No lo haces Este Ni por lana Ni pues Sino simplemente Por tener la comodidad De recursos Pero pues si es así De chiquita Hagamos este ejercicio Con Micho Y la hicimos Tal cual Pues digo yo Yo afortunadamente Durante todos estos años He ido adquiriendo equipo Y entonces En ese sentido Yo ya no gastaba En equipo Solamente en pagarle Algo a los actores Porque sí creo que Por 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 poco que sea Lo que haya que hacer Es un trabajo Y se debe de Remunerar Entonces Pues yo siempre De mis ahorros He como apartado Una lana Para Este tipo de cosas Este tipo de proyectos Y en ese momento Pues tenía un poquito De lana E invertimos Y fue un rodaje Que se hizo Tal cual Con cinco personas En el set Los dos actores Que están a cuadro Y tres personas Hay momentos En que hay tres actores Pero nunca más Nunca más De seis personas Mi hermano En esta ocasión No pudo ayudarme Porque él tuvo Un problema médico Muy fuerte Entonces Él digamos Apenas ahorita Hoy en día Está muy bien De salud Pero De unos cuatro años Para atrás Este Estuvo Estuvo muy mal Entonces Esta sí me la eché En los hombros Junto con Marcos O sea Porque debe decir Que es una película Que hicimos Entre esas cinco personas En el set Tal cual O sea No puedo decir Que yo solito O sea Porque Marcos De alguna forma No sé si sea Tu percepción Pero son comentarios Que he oído Y es lo que yo creo Que las actuaciones Son el punto central De esta película Y en ese sentido Marcos Duarte Como acting coach Fue quien Guió por completo A este Micho Camacho Que es indudable El talento del muchacho Indudable Y la disposición Pero Marcos Junto con Micho Junto con Pablo Toledo Un amigo Que me hizo el sonido Y Jenny Stilman Quien hizo el maquillaje Todos agarramos El proyecto Y entre los cinco Hicimos este Pues que Cobra la vida Y se nota Se nota que es un Proyecto personal Chiquito En el buen sentido De la palabra Y algo que Obviamente Cuando ves la película No la vamos a Spoilear Al contrario Invitamos a la gente Que la vean Ahorita en Feratum Es una película En el buen sentido De la palabra Muy pequeña Te vas a una locación Estás muy bien Familiarizado Con estos manejos En una locación Mayoritariamente La película Se desarrolla En una sola locación Paciente 27 También La mayoría Estaba en una locación Y Nico También En una casa En una locación Entonces creo que Ya tienes muy bien Armada esta estructura De puesta en cámara De utilizar espacios Pequeños Espacios cerrados Creo que esa es otra parte También de tu sello personal Tus películas son muy Claustrofóbicas Muy claustrofóbicas Este Pones a personajes En situaciones límite Pero sobre todo El manejo del guión Cómo vas Este Elaborando el guión Me parece sumamente Inteligente Porque A esa Por ahí va mi pregunta Cómo Cómo imaginas El proyecto Ya me dijiste Ahorita te viene una idea La anotas Tiembla Este Después de que tiembla Qué haces Cómo empiezas a desarrollar Tu historia Como guionista Para que no se te vaya De las manos Y de repente digas Híjole aquí me falta Otro personaje Híjole aquí tengo que Meterle una Corretiza En dos coches O sea Cómo vas entrando Tu idea Para que no se te vaya De las manos Desde el momento De la escritura Sí Creo que Influye mucho El hecho de que En esos momentos Estábamos viviendo Un momento muy triste Que era precisamente El del terremoto O sea Yo creo que Todos la pasamos mal Y todos Este Nos pegó Y esa situación Yo estoy familiarizado Con la cuestión médica Toda mi familia Ha trabajado Para el seguro social Te hablo de toda Mi hermano Mi mamá Mi papá Abuelos Paternos Maternos Tíos Todo mundo Yo soy el único Que no ha trabajado En el seguro social Entonces en ese sentido Para mí era como muy cercana La corrupción Que se llega a dar En esos lugares Obviamente esto No es una historia Basada en hechos reales Simplemente retomas Como La cuestión moral De cierta gente Y la aplicas A un rubro Y entonces Bueno Yo todo Obviamente Tengo a estos dos personajes Como centrales Que busco enfrentar En estas Cuestiones Como del débil Y el fuerte Y luego Lo que me interesaba Era como ir cambiando Que el débil Tomara fuerza Y el fuerte Fuera el que El que se volviera Digamos Torturado Manejado Minimizado Entonces Ese era Mi punto Más importante A desarrollar En la película Y en base a eso Pues yo La verdad Si construyo Con lo que tengo O sea Yo tengo una necesidad En el guión Que es Primero De mostrarte La relación De este personaje Que en la película Nunca se dice su nombre En el corte final Pero se llama Montero Que es el interpretado Por Marcos Mostrar como su pedantería Como su arrogancia Como su ego Y mostrar la inseguridad Del otro chico Pero luego ir Viendo Que el otro chico A pesar de ser inseguro Es quien tiene el control Y entonces en eso Pues obviamente Tengo siempre El final en la cabeza También O sea Eso es algo Claro O sea Yo creo que nunca Me he atrevido A construir una película Sin final Sean buenos O sean malos Eso no importa Pero nunca me he atrevido A eso Ok Está súper bien Porque Evidentemente Muchas Muchos Colegas tuyos Pues van trabajando La historia Y dejan que la historia Los guíe Hace un cierre Aquí tú tienes El cierre Perfectamente establecido Desde el inicio Así es Me interesaba Precisamente Hacer como Esa cuestión Cíclica De que El personaje De Marcos De repente Absorbe O toma Un lugar De personajes Que viste Alrededor De la película Y entonces Obviamente Pues ahí viene La necesidad De repente De poner A este Al señor Raúl A la persona De mayor edad Porque pues Él de alguna forma Juega una función Establecerte Alguien Y luego Si me imaginaba Digo O sea De repente Es como para hacer Tal cual Una cuestión narrativa Hacer una transición Ver una Secuencia de sueño En el cual una chica Bueno Un recuerdo De una chica Que le entrega unos papeles Dije Ok Esta es una transición Porque nos ayuda A pasarlo Del primer lugar cautivo A una mesa O sea Esa si es una cuestión Totalmente Que yo necesitaba Poner Para transitar A otro A otro O sea A otro escenario Digo Es el mismo lugar En la casa Pero a otro A otro lugar Donde esté establecido El personaje Que interpreta Marcos Entonces Si todo se basa en eso En O sea En Cambiarlos de posición Número uno Que lleguen Al punto final Que es este En eso En lo que termina La película Claro Y las transiciones Son muy padres Porque justo De como inicias La película Con este El personaje Además una pregunta ¿Por qué Julián Pastor Tiene que ver Con el director O sea Cuando dije Que se llama Julián Pastor Dije que Alejandro No le gustan Las películas De Julián Pastor Este Lo trató mal En algún momento Es muy chistoso No había caído En cuenta De eso Que me estás diciendo Y no tiene nada Que ver Tiene que ver Con una cuestión La figura De Pastor Tal cual Porque si Te das cuenta Al personaje De Julián Pues llega un momento En que él te dice Yo soy ese Ajá Sí 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 Entonces Es nada más Como por eso Y si te fijas El apellido Del señor También tiene Un significado Entonces Este Vamos Digo Igual no son importantes Los nombres Para la historia Se pueden llamar Personaje A y B Pero una cuestión Como Algo que Yo he aprendido De cuando he leído guiones Es que un guión Se vuelve más interesante Si tú pones Como Cosas que contrapongan En los personajes ¿A qué me refiero? A que si uno es Delgado y alto El otro tiene que ser Un poco más robusto Y chaparro O muy flaco Y chaparro A que si uno es hombre El otro tiene que ser mujer Y en ese sentido Incluso los nombres A mí me ayudan Como a A determinar Ciertos rasgos Pero eso es algo personal Te digo El personaje puede llamarse A o B Ok, ok Pero funcionan A la hora de escribir Sí, por supuesto Porque me recuerdan Me recuerdan Quienes son Entonces en ese sentido Pues Julián Pastor Pues digo Él te dice Más adelante Yo soy ese Ajá Exacto, exacto Pero me dio mucha risa Cuando Perdón Pero sí Me fui de inmediato Con las referencias A veces uno está muy maleado ¿No? Con las referencias Cinematográficas Y yo dije Guau Qué chido que sea Julián Pastor Está buenísimo Para quienes no lo sepan Julián Pastor Fue un director De cine mexicano Este Importante En los años 70, 80 Una figura actor También Importante En la década Del cine mexicano De los 70, 80 Entonces es interesante Verlo aquí Recuperado De manera totalmente Fortuita No tiene nada que ver Entonces El nombre de Julián Pastor Pero está chispas Y efectivamente Creo que también Cuando les das nombre A los personajes Pues les das también Una personalidad Y en ese sentido Evidentemente El apellido de Pastor Tiene que ver Con la personalidad De Julián Del chico Este Y de alguna manera Ahorita lo estás comentando Y vamos a ir Desgranando poquito Sin espoilerar la peli Justamente El hecho de que El personaje De Bueno Ahora dices Que en la historia En el guión Se apellida Montero Se le llama Montero Que en la película No tiene nombre Y me parece Que es muy atinado Que no lo personalices No lo individualices Porque justamente Estás hablando De un fenómeno Estás corporizando Este fenómeno Esta polución Real Existente Que es La corrupción En este caso Médica Pero también En la corrupción En todo lo que Hemos sabido De la Comisión de seguros Entre la venta De seguros médicos Seguros Seguros Para la vida O para la muerte Etcétera Por supuesto La corrupción Legal O sea Vas Tocas Un punto central Que es la corrupción Médica Pero la rellena No la rellenas Le cuelgas Por ahí También Otro Otros tipos De corrupciones En distintas Actividades Profesionales Y el hecho De que El personaje De Marcos Duarte No tenga nombre Me parece Un atinadísimo Este Hecho Porque es La corrupción En sentido Real Grotesca Como la vivimos Si Digo La verdad La fortuna Que Tengo Para abordar Ese tema Es que Pues es algo Que Digo Lo dijo Enrique Peña Nieto Que Pues que era Ya algo cultural Y la verdad Es que creo Que si tenía Toda la razón Lamentablemente Digo No me gusta No es algo Que yo esté Como aplaudiendo No es apología Al respecto Pero Pues es algo Real Es algo Que tenemos Como muy presente Digo Desde el chico Que se salta El lugar En la cola De las tortillas Hasta esos niveles Entonces Y digo Y la gente En México Tal vez Creo que por eso Funciona en México Muy bien la película Aunque dicen Que lo que es local Es universal Pero Es donde más Se ha visto Es eso Que lo entienden A la perfección Sin darle Tanto Detalle La gente Lo entiende Como muy fácilmente De que si Si es cierto O sea Esto funciona Así Y así Se mueve Y no hay que Explicarlo Y en ese sentido Es como Pues esa fortuna Me ayuda A no desperdiciar Tiempo A dejarlo Como un ente Ya de base Ambiental Y que Y pues que No te hace cuestionar A los personajes Solo Les da rasgos Creo yo Si En ese sentido Es muy afortunado Te digo El personaje De este Vamos a llamarle Montero Que es como Se llamaba Pero bueno No tiene apellido Como tal En la película Y en contraparte Porque obviamente Le recordamos A los que nos están Viendo y escuchando Prácticamente La película Se desarrolla Solo con dos personajes A cuadro Y Hay una lucha Entre ellos Que es dialogada Lo cual también Me gusta Mucho Y justo A eso voy Con Julián En un principio Te soy Muy sincero Sentí que Los diálogos Al inicio De la película Los diálogos De Julián Son demasiado Rebuscados Y sientes Que no son Naturales Que una persona De su edad Y en sus condiciones No hablaría así Por supuesto Que conforme Va desarrollándose La película Y vas entendiendo Al personaje Y que lo mueve Literal Quien lo mueve Al personaje Bueno Entiendes Perfectamente Ahí Hay una Hay un diálogo Monólogo En específico Que es Una llamada Como si fuera Una llamada De banco No vamos a decir Más Una llamada Que recibes De los call centers Bancarios Que te deje A mí Me dejó Frío Porque ahí Porque ahí Entiendes Perfectamente Que aquel Es Julián O sea Lo entiendes A la perfección Y ahí es donde Macha Todo 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 La forma En que se mueven Que habla En que reacciona Julián ¿Cómo desarrollaste Ese personaje Para darle justo Ese Justo Ese punto Esa medida Al personaje La verdad Si me lo preguntas No lo sé O sea Porque todo Es un poco Intuitivo O sea Te repito De que yo escribo Como las cosas Porque quiero Que se dirijan En una Línea Que tengan Un destino Y en ese sentido Pues si escribo Como muy A mi entender Que obviamente Culturalmente Soy alguien Muy limitado Como cualquier ser humano No sé de todo O sea No tengo La capacidad Para entender Todo De la vida De todos los seres humanos De hecho Por eso Mis personajes Son mayoritariamente Masculinos Porque yo me siento Incapaz de escribir Un personaje femenino O sea Yo siento que estaría Cometiendo un error Pero en ese sentido Yo escribo algo Y tal cual Se lo cuestiono A mis actores ¿Tú cómo lo oyes? ¿Lo oyes real? ¿Lo oyes Digamos Orgánico Lo oyes Lógico Y con algunas Modificaciones Que ellos me sugieren Ahí lo vamos Construyendo No fue tanto El caso En este En este proyecto Porque Creo que no estaba Tan equivocado De lo que escribí Pero Si hubo Como esa guía De mis actores Quienes me ayudan Marcos es una persona Que si hace Hace algo Es que estudia Muy bien A sus personajes O sea Los construye Impecablemente Y él Es como que La guía En la cual yo Me recargo Para poder Hacer que estos personajes Sean lógicos Que tengan sentido Que sean creíbles Y es porque Pues de verdad Él es quien Rellena esta Parte Que tal vez a mí No 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 tengo completa Pero va por ahí Un poco Desde la intuición Porque también Yo soy alguien Que duda mucho Pero Si Cuando lo estamos Construyendo Lo que yo veo en cámara Tiene sentido Se queda Porque te diré Que hay cosas Que luego grabamos Y que no tienen sentido Y salen para afuera O sea No se quedan Soy alguien Como muy crítico De eso O sea Yo soy alguien Que critica mucho La lógica De los personajes Para mí Es impensable Un personaje Que tiene un balazo En un pie Que en una escena Salga cojeando Y a la siguiente Este corriendo No Este Y eso Marcos físicamente Es alguien que lo adopta Por ejemplo Yo a Marcos Nunca le dije Cuando se libere De esta posición En la que estaba Un poco lastimado Tiene que costarle Trabajo Erguirse Él lo pone Entonces por eso te digo Que es como una construcción Que si está en el guión Un poco Lo que tiene que pasar Pero él Llena los huecos Que yo ni por aquí O sea Él hace que esa parte Tenga como sentido Y me ayuda muchísimo Y todo pues tal cual Entre la intuición Entre sabemos Que tenemos que llegar A un fin A una A una conclusión Pues por ahí se escribe Digo Te puedo poner un ejemplo De que algo que no salió Que yo hubiera querido Que saliera Hay una transición Muy muy hacia el final En el cual se ven unos árboles Esa secuencia Yo quería que fuera Una imagen Como más bien De una ambulancia Que se viera Una cámara Encima de la torreta De la ambulancia Paseando por las calles Pues por presupuesto No la puedo tener Pero pues es como Híjole ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Y de repente un día Así yendo en el carro Este Paseando por un lugar Donde había árboles Vi esos árboles Y dije Ah bueno Pues eso me ayuda A transitar al otro lado Entonces la verdad Es que es muy intuitivo O sea He aprendido a confiar Más en mi intuición Creo Me da un poco más De seguridad Pero si siempre lo cuestiono Y va por ahí En no racionalizar De más Porque creo que eso es lo O sea si hubiera Racionalizado yo El hecho de Es que los seguros Tales pueden no entenderse Y si no pones Quién fue Y de qué departamento Era O cómo estaba O cómo venía Hubiera cometido el error De tratar de sobreexplicar Y el espectador Pues para nada Es pendejo El espectador Es súper inteligente Entonces Hay cosas que omites Porque creo que están Dentro de los mismos personajes Y dentro de la psique Del espectador Digo le apuesto un poco a eso Seguramente me equivoco Pero al final de cuentas Lo que queda dentro de la película Es lo que yo he dado a contar Y lo poquito que sale Porque tampoco es que Hayamos quitado mucho Lo poquito que sale Es paja Que puede distraerte Sí Bueno Tampoco Estamos tan alejados De esta realidad Creo que todos Los que hemos ido En algún momento Al seguro social Aliste Entendemos perfectamente El contexto Que le das a los personajes Sobre todo Al personaje Que hace Marcos Duarte Lo entiendes perfecto Y creo que eso También ayuda Que son películas cercanas Eso también es Muy interesante En tu cine Siempre pones situaciones Que son muy cercanas A la gente Eso Obviamente te ayuda A no tener que Sobre explicar La película Porque además La película va cerrando Muy bien Entiendes el personaje El tercer personaje Vamos a decir Nada más Que es una persona mayor En una silla de ruedas Lo entiendes perfectamente Porque justo vas Cerrando Todos esos ciclos ¿No? Otra parte Que es muy interesante De tus películas Ya lo Ya lo comentamos Ahorita Los diálogos Siempre se van Asomando unos diálogos Muy interesantes Entre los personajes Pero vas midiendo También junto Con la evolución De los diálogos La evolución De la violencia Porque estamos Hablando de que Es una película Que se incorpora Al género de terror De alguna manera Un horror Bueno en este caso Si tiene algo De sobrenatural Vamos a dejarlo hasta ahí Pero este Vas incorporando Pequeñas dosis De violencia Que de repente Van para arriba Van para arriba Van para arriba Y de repente Ya estás metido En una violencia Que dices Ay güey ¿Qué pasó? ¿En qué momento Nos brincó todo esto? ¿No? ¿Cómo evitas Que te gane El ímpetu De la violencia Y decir Vamos a meter Más sangre Vamos a meter Más violencia Vamos a vender Y luego entrecomillado Vamos a vender Más la película Metiéndole Torture porn Y más cosas ¿Cómo te jalas La rienda Para no llegar A esos arrebatos? Soy alguien Que le gusta Ver cine Que de alguna forma Es probable Dentro de la realidad Digo sí O sea Me gustan Las películas Si tú quieras Hasta de superhéroes Que obviamente No Para nada Van a ser reales ¿No? Pero Yo no puedo Poner mares de sangre Donde no los hay Donde es como Ilógico Que los hubiera Y que fueran No gratuitos Porque es algo Que de repente El público También aprecia mucho El gore Pero yo no puedo Por dos razones Porque yo mismo En mi historia No me la creo O sea Es así como Es mucha sangre Es demasiada Para lo que sucedería Ahí por un lado Y por el otro Pues también por presupuesto O sea Poner más Más cosas El presupuesto Se te va para arriba Y no la puedes hacer ¿No? Entonces Digo Así como soy fanático De Kubrick Y amo La secuencia De sangre Saliendo del elevador Que es algo Totalmente irreal Etcétera También soy como Muy cuidadoso De no De no excederme Porque siento Que eso Pues pasaría Esto Empezaría a crear Distractores Porque a mí me pasa Yo cuando veo Una película Y de repente Siento que Le vuelan el brazo A alguien Y no hay consecuencias Digo Me refiero al dolor Me refiero A la impresión De alguien Que nunca ha visto Que se le vuela el brazo O sea Que lo toman Como si fuera algo cotidiano Como arrancarle Un ala De pollo A la comida Ahí me bota O sea Como espectador Ahí me bota muchísimo Entonces Si no lo hacer bien Lo dejo a la imaginación Número uno O número dos Soy muy cuidadoso De no excederme De que realmente Se vea como lo poquito Y la otra Que también Le dejo La responsabilidad A que los actores Expresen Este dolor Con el cual Tú como espectador Vas a ser empático Y lo vas a absorber Mucho del dolor Que se puede transmitir En las escenas Digamos Fuertes de la película Que tampoco son tan fuertes De verdad Si las cuentas Hay mucho que se deja La imaginación Pero mucho de ese dolor En realidad Está causado Por el sufrimiento De los personajes Por la expresión Que te dan De dolor De impresión O sea Eso es lo que hace Que tú digas Ay cabrón Si que feo se siente Pero es por ver Al personaje Porque en realidad Como dices O sea La secuencia como tal De gore O de mutilación O de sangre O de golpe No es tan espectacular Lo que es espectacular Es la construcción Alrededor de ese momento De shock Y eso Pues así Lo dejo Número uno Al sonido Número dos Este A que se vea real A que se vea realista Y número tres A la respuesta del actor Porque por ejemplo De la secuencia Que ahí hay una Con unos dedos La verdad es que Fuimos como muy cuidadosos De que se viera real Y si tiene Tiene una corrección digital Muy pequeñita Pero de verdad Yo te puedo Apostar A que todo ese dolor Que se transmite Es por Marcos Si Está muy bien lograda La escena Y este Como concluyes La escena Es Devastadora Es Ouch Es aún más Es un objetivo Que lo que te digo Es humillar Al personaje O sea Pero humillación Total Como concluye Esa escena Vean De verdad Vean El diablo Me dijo Que hacer Este Feratum Cinepolis Click Porque si Si Se van a llevar Una grata sorpresa El cine mexicano De terror Este El cine fantástico Mexicano En general Está funcionando Muy bien Está Gozando de muy buena salud Desde distintas perspectivas La perspectiva Autoral Personal Alejandro Alegre Es bien importante Y le incorporas Además Ahorita Que estás Platicando Alex De Esta Naturalidad Que le das A tus películas Para evitar Que te saquen Que te distraigan Etcétera Etcétera Aún con eso Le incorporas A esta película Una Una secuencia Sobrenatural Netamente Fantástica Este Que le da sentido También al título De la película Al póster De la película Y que también La manera en que se va Ailando Es escalofriante De verdad Ahí sí genera Una sensación Y un mérito Padre Ahí sí hubo Un gasto También por todo El diseño De este De este personaje ¿No? Sí hay un gasto Pero es menor Porque en realidad Al jugar con siluetas Son dos cosas Número uno Sí te ahorras Una lana Porque si lo ves Hay que poner texturas Entonces pues mejor Juguemos con siluetas También digo Obviamente Si algo aprendido Es a planear Mucho los proyectos Muchísimo Entonces Si lo ves Desde esta perspectiva El set está totalmente Diseñado Para esa secuencia final Sí Por ahí hay una lámpara roja Que no tiene explicación La verdad No tiene explicación Es una cuestión Totalmente De diseño De producción Que yo dije Yo quiero que ese Punto de color rojo Existe ahí Porque al final Va a tener sentido Digo es algo Menórtico Tampoco cambia Ni nada Pero le da una Una Da un cuadro Que yo quería mostrar ¿No? Hay una lámpara ahí Que está arriba De una cama Que pues Tiene toda una intención También para que al final Ahí se posicione alguien Y cree una silueta De una forma ¿No? Entonces Pues sí Tiene un gasto Pero la verdad Si te soy sincero El gasto es mucho menor La gran maquillista Que hemos tenido En dos proyectos Que es Jenny Steelman Se ha encargado De hacer maravillas Con dos pesos O sea Y no porque diga Le estoy Le estoy sacrificando Su sueldo No Sino simplemente Porque de repente Yo lo platico Con ella Le digo Mira yo quiero hacer esto ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este prop? ¿Cómo hacemos este elemento De maquillaje? Ah mira Lo hacemos así Lo hacemos de como Las piñatas Con papel y engrudo Y lo pintamos Y etcétera Y le ponemos esto Y queremos que haya Unas luces A la altura De los ojos Bueno A mí se me ocurrió Porque en el proyecto anterior Había usado De estas luces LED Que hay de tiras Y con una pila Cuadrada De 12 volts Con eso se logra Y pues dijimos Ok armémoslo Ahora Solo pensemos Que a cámara Se vea como queremos Y fue a hacer Algunas pruebas De hecho Las secuencias Donde aparece Esta imagen Del póster Son las últimas De la película O sea Le dedicamos Todo un día A ver esas dos imágenes Porque No Tuve yo que mover La cámara Desde los mejores lugares En las que se pudiera Ver lo que se ve Y es un gasto Que es menor Pero también Porque yo soy Muy consciente De que Si ves al monstruo En la película O sea Si lo ves así Plenamente Y no le pones Un maquillaje Que realmente digas Güey Que buen maquillaje Te bota Y entonces Y dices No Pues juguemos Con siluetas Y eso creo que Y ayudemos Lo del sonido Y si hay un acting Ahí De quien lo hace Hay un acting Que lo ayuda Y lo refuerza Pero es un todo Es Digo Yo no me considero Fotógrafo Lo he tenido que hacer Porque si no Tendría que pagarle A alguien Y pues es dinero Que no tengo Pero Es una cuestión De puesta en cámara Es una cuestión De diseñar el set Que realmente nos funcione Para llegar a ese punto Es una cuestión De que el maquillaje Sabe que es lo que tiene que ver Porque si yo te muestro Una foto Tal vez De A un metro de distancia Tú vas a decir Pinche Monstruo Se ve chafísima ¿No? Entonces Pero pues es como Lo que vamos a ver Se tiene que ver bien Porque si no Bye bye Que lamentablemente Eso ha sido un lastre ¿No? De nuestro cine mexicano De terror Fantástico Hasta la fecha Digo ahorita ya Con cierta conmiseración Se Se habla de los monstruos Del cine mexicano Pero Pero siempre se dijeron Que eran chafas ¿No? Y creo que eso también Este Ha perjudicado mucho La percepción que tenemos Del cine De terror Incluso del que se filma Actualmente mucha gente Sin verlo Lo menosprecia Y lo critica ¿No? Entonces Saber que hay una preocupación De los De esta nueva generación De directores Donde tú estás Por supuesto A lo mejor ya no tan nueva Ya llevas Este es tu quinto proyecto Cuarto Largometraje Cuarto Largometraje Entonces Bueno Ya hay quienes Están debutando ¿No? Pero vas Lo que te decía al principio Y le comentaba A los Escuchas A quienes nos están viendo Escuchando Hay una evolución Bien interesante En tu cine Vamos a invitar A la gente A que vean El diablo me dijo Que hacer Pero me gustaría Ir cerrando esta plática Contigo Hacia donde va Alex Alegre Piensa seguir Por necesidad O por gusto Ambas son válidas En este modelo De producción Te funciona Te gustaría Si tuvieras La oportunidad De hacer algo Más grande Más industrial Este Hacia donde se dirige Alex Alegre Mira Fíjate que Yo me cambié de casa Apenas hace dos años Y ya estaba Digo Lo comento Como anécdota Para que se entienda un poco Y estaba revisando Pues mis papeles Lo que me traía Y lo que tiraba la basura Y me di cuenta Que yo hice examen Al CCC dos veces Las dos veces Me rechazaron Metí dos cortos Al IMSCINE Los dos cortos Me los rechazaron Te hablaba de que Una película Que metimos a FOPROCINE Nos la rechazaron Recién hace unos meses Metimos una FIDECINE Y nos la rechazaron O sea Si me interesa Hacer algo Un poco más grande No por el hecho De decir Ay mira ya Es más grande Soy más importante Ya estoy en la industria No Para quitar preocupaciones Para decir Ahora si yo me voy A dedicar a esto Y lo voy a Y lo voy a hacer Como con más Delegando Y preocupándonos Por cosas Que de repente Yo siento Que he dejado pasar O que he dejado La suerte De toma única Hay En mi cine Hay la fortuna De que hay tomas Únicas Que nos han salido Ouch Y eso yo ya no quiero Tener esa presión Yo ya no quiero Entonces si me interesa A mi proponer Digo Si lo digo Por una cuestión De que siento Que Que hay una 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 forma De evaluar proyectos Y de seleccionarlos En México Que no es la mejor Que aunque digan Que no Yo siento Que si hay gente Que tiene el privilegio De saber Mantener carpetas Y es un esquema Que A los creadores De mi tamaño No nos ayuda En nada Había visto yo Una plática Por todo esto Que se discutió De los fondos En la cual Marcelo Tobar De Oso Polar Decía Es que si tú Mites una película Que cueste un millón De pesos A la oficina Ni van a ver La carpeta Van a decir No va Está muy barata No va O sea Entonces en ese sentido Es como O sea Hay gente que realmente Hacemos películas Más pequeñas Y Creo que Esa Es algo Que no se Que no se toma En cuenta Si voy a O sea Digo Yo no soy alguien Que le guste quejarse Pero 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 vamos Sabiendo que existe Esa situación Yo voy a seguir Metiendo proyectos O sea No es No lo voy a empezar A hacer apenas Lo he hecho durante Alrededor de 10 años Meter proyectos Lo he hecho todo el tiempo ¿Cuándo le voy a pegar? ¿Le voy a pegar alguna vez? No lo sé Es más Yo no sé Si voy a volver a hacer Una película En el sentido De que ahorita No tengo trabajo Y las que he hecho Han dependido de mi trabajo Y de mis ahorros Entonces digo No me estoy Dando golpes de pecho Ni quiero que suene Así como pobre de mí No Si no es una cuestión Como práctica De que Obserir la realidad Sí Entonces Yo sí quisiera Realmente Que existiera un sistema En el cual Yo pudiera accesar Y también Entregar resultados Porque a mí No me gusta O sea A mí no me gustaría Hacer películas Que hablen de mi ombligo Y yo sacar dinero Del Dinero De fondo público O privado Para hablar de mi ombligo Yo siento que eso Lo tengo que financiar Con mis recursos Como no me gusta Hacer ese tipo De películas Y me gusta Hacer películas Que de alguna forma Encuentren su público Y que sea un público Que realmente salga Pues que algo Le haya movido Mi propuesta Y que también Ayude yo A la gente A mi alrededor Porque también Si te fijas Sí Yo me apoyo De gente Realmente Que no tiene Ese tipo De marquesines Marcos es un actor Que yo no sé Por qué No está en otro lado Trabajando Yo me lo pregunto De verdad Yo no entiendo Por qué Pero Yo me sumo Siempre Como de gente Que está En la misma Situación Que yo Y sí Por dos razones Por esa De que estamos En el mismo nivel Y nos podemos entender Y podemos trabajar a gusto Y porque también Cierto que gente Que tiene tal vez Más cartel Por así decirlo Puede que me cuestione Mucho lo que estoy haciendo Digo me ha tocado Un par de veces Que he invitado A algún actor Y me cuestiona Es que tú vas a hacer La cámara Y yo Es que sí Porque si no No lo hago Es que deberías Echarle más ganitas Y ver cómo Es que si le echo Más ganitas Lo que tú me dices De repente empiezo A cuestionarme Pero por qué Lo voy a hacer Cómo lo hago Y si no tengo dinero Y si no tengo Al catering Y si no tengo Transportista Si yo me pongo A pensar eso No lo haría Y yo seguiría ahorita Con un proyecto Seguramente con una carpeta Que me Que estaría buscando todavía Y sin ninguna película O sea Sí sé que es irresponsable Hacer las cosas Sin el conocimiento Pero ese es mi camino Con el cual yo Me he entrenado Pues como En esta disciplina De hacer cine De entender Lo que es la narrativa Cinematográfica Porque a mí me ha servido Para eso Y el hecho De ser tan irresponsable Me ha llevado A tener estos cuatro trabajos De los cuales Estoy completamente feliz Todos tienen sus fallas Todos tienen sus aciertos Pero yo creo Que si no lo hubiera Hecho así No tendría Ni siquiera un corto Y creo que eso Sí me deprimiría mucho Entonces En concreto A tu pregunta Sí, sí me interesaría Hacer un proyecto Más grande Tenemos uno Que queremos Este que nos acaban De rechazarlo Queremos volver A meter el año Que entra Estamos en la búsqueda De que las cosas Se hagan Digo Estamos al grado De que tenemos Contacto Por ejemplo Con Joaquín Cosío Que nos dice Que él entra Por ejemplo Pero pues todo Depende de De los fondos A ver si hay fondos Para empezar Para el año que entra Número uno Y a ver si hay fondos Para los que Nunca nos ha tocado Y a ver si hay fondos Para los que no sabemos Cómo aplicar a una carpeta Y digo no sabemos Porque es evidente Pues metí carpeta Y me la rechazaron Entonces no sé Cómo meter una carpeta Tengo que estudiarlo Tengo que aprenderlo Si yo llegar A encontrar un trabajo El año que entra Que me diera Una buena cantidad De lana Pues no pido fondos Y la vuelvo a hacer Con mis recursos Pero como eso es Realmente una Una moneda al aire Pues no sé Qué va a pasar En el futuro Pero sí Tenemos toda la intención Junto con Oliver Granillo Un gran amigo Que recién se sumó Este año Y que nos está apoyando En grande Pues tratar de meter Un proyecto Que se ha apoyado Y que se ha hecho Como con todo Lo que dicta La industria Ojalá Ojalá Alejandro Porque Mira en términos Generales Este Números cerrados En una década Vamos a dejarlo así En una década Tienes cuatro largometrajes Mucha gente Quisiera tenerlos ¿No? Cuatro largometrajes Que han salido A público Que han salido En festivales Que han tenido Mayor o menor Aceptación Que han sido Reconocidos En mayor o menor Medida Porque como bien Dices Nadie es monedita De oro Ni ningún Proyecto Tiene por qué Gustarle a todo Mundo Pero Esos cuatro Te hablan Bueno A nosotros Espectadores Y gente Que de este lado Hacemos algo De Difusión De Crítica De películas Nos hablan De una honestidad Con la chamba Que eso Punto número uno Eso es lo básico Saber meter Carpetas O bajar Carpetas Bajar recursos Pues si es un arte Complicadísimo Complicadísimo Hay cursos Hay talleres Para hacer carpetas Imagínate ¿No? A lo mejor Si es una ciencia Aparte Pero también Me estás hablando De una incongruencia Porque No una incongruencia Tuya Sino una incongruencia Del sistema Del sistema Porque Hay ¿Cómo decirlo? Si Lo acabas de comentar Si metes una carpeta De un proyecto Que cuesta Un millón de pesos Ni siquiera La van a ver Porque es una película Barata Yo me pregunto ¿Quién tiene Un millón de pesos En la cartera Para decir Órale Vamos a ver la película Me sobra un millón de pesos Esta quincena Vamos a armarla O sea Realmente es poca O los hay Por supuesto que los hay Pero es poca la gente Que de verdad Tienen un millón de pesos Un millón y medio de pesos Para levantar un proyecto De su bolsa Y decir Vamos a hacerlo Punto No necesito de la carpeta ¿Cuántos Creadores independientes Como tú? ¿Cuántos chicos Que están saliendo De las escuelas de cine? ¿Cuántos chicos Que no han cursado Una carrera de cine Pero que tienen el talento Porque Hay gente que nace Con talento ¿No? Otros lo pulen En la academia Otros lo traen De nacimiento ¿Cuánta gente Que no es de escuela Y tiene todo el talento Para filmar una película Tiene un millón de pesos En la bolsa? O la otra Ajá Dime La otra ¿Cuánta gente Que dice tener ese talento Esas carteras Esos Digamos Diplomas De escuelas de cine Hacen su película Y nada más Dices Híjole Oye Pues Deberías de regresarte A primero Porque ¿Qué onda Con este ejercicio? O sea Digo No Claro Vamos Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Y los hemos visto Los hemos visto Lo decimos Y lo afirmamos Porque hemos visto Cada madre Perdón Pero esa es la palabra Hemos visto cada madre Este Y Que cuesta Más de un millón De pesos ¿No? Privados O públicos No importa Es lana Es lana Que hace falta En la industria ¿No? Y si Y si vas Con tu proyecto Que dices Híjole Pues cuesta Un millón De pesos No sale tan cara Yo creo Que si me lo dan Y de entrada Se rían Y te dicen Wey No cuesta Ni un millón De pesos Esto es una basura ¿Sabes qué te dicen? Checas la incongruencia ¿Sabes cuál es la frase? Ajá Es que no sabes Cómo se hace el cine Eso es lo que te dicen No sabes Cómo se hace el cine Así Y dices Bueno A la forma En la que tú me dices Sí Evidentemente No lo sé hacer Claro Y esa es la justificación Sí, sí, sí Cuando él Ves el desglose De la factura Y el millón De pesos Está en Catering Dices Bueno Pues comieron bien Por lo menos Eso no nos No lo podemos decir Pues mira Creo que hay muchas Incongruencias No sabemos Qué va a pasar Nosotros no No nos gusta Nos gusta informar Nos gusta leer Nos gusta estar al tanto No nos gusta meternos Este En temas políticos Siempre sale uno Este Desplumado Todas las opciones Y todas las opiniones Son bienvenidas Por supuesto Pero sí Creo que hay Que modificar Muchas cosas En pro Del cine De todos Estos proyectos Que ahorita Están ganando Canes Berlín Veneza Etcétera Etcétera Qué bueno Que lo hagan Qué bueno Que tengan Esa ventana Y qué bueno Que traigan Esos premios A México Pero hay otro cine Individual Autoral Personal Único Y me refiero A único Porque es un cine Que a veces Responde No a una industria O no a un género Sino a la ambición De su propio cineasta De su propio director En ese sentido Son filmografías Obras únicas Y en ese sentido De verdad No es ningún cebollazo Alex Creo que tu cine Es único Tenemos cuatro películas Y en esas cuatro películas Te digo Más allá de los actores Más allá de De Marcos Duarte Vemos un estilo visual Vemos un estilo de guión Vemos un estilo de narrativa Vemos un estilo Hay una evolución Y te lo digo Te lo he dicho personalmente Tú sabes muy bien De este De los infectados A Paciente A Inigo Y ahorita el diablo Hay una evolución Muy interesante Y yo sí De todo corazón De verdad Deseo que venga Una quinta Una sexta Si es con un millón O si es con diez O si es con más El futuro lo dirá Pero definitivamente Queremos ver más películas De Alex Alegre Sí Sí pues mira En eso puedes estar seguro Que vamos a trabajar Lo lograremos No lo sabemos Hay mucha gente O sea yo pienso Y para ser privilegiado De estar antes de alguien Pero si es el caso Si alguien Ve potencial En algún proyecto Que estemos proponiendo Créeme que le vamos a echar Con todo Porque si lo hemos hecho Con muy poco dinero Con más dinero Con más elementos Nos vamos a sentir Más comprometidos Afortunadamente La experiencia Pues nos ayuda A no estar tan Torpes Entonces Creo que esa es La Pues la La única cuestión Que sí Seguramente estaremos Impulsando Estaremos empujando A ver qué pasa El futuro es incierto Para todo mundo No nada más Para este lado Para todo mundo Es correcto Este pero bueno En la medida En que sigas filmando Seguirás desarrollando oficio Eso también es un hecho Es un músculo Que se tiene que trabajar También ¿No? Este Alex Finalmente Estamos con El diablo Me dijo que hacer En Feratum Fest 2020 En esta edición híbrida ¿Cuál es el camino Que tienes pensado Para Para esta película? Pues Seguir empujando Digo yo soy alguien que Como te decía Soy muy irresponsable Y yo inscribo a todos lados La mando a todos lados Soy alguien que se me dice Oye no No me la prestas No me la dejas ver acá Yo sí Dime qué necesitas Qué materiales quieres O sea yo Digo tengo la fortuna Que como costó tan poquito No me siento Y como es mía Por completo Digo junto con mis colaboradores Pero es mía O sea no le debo nada a nadie Y eso es algo Que debo de aprovechar ahorita Pues yo no Sí Que se vea Que se vea Que la Compartan Compártanla O sea yo Yo siempre estoy Como muy abierto A que No de que Véanla porque es de gratis No sino porque Hay un compromiso Muy importante Por parte de Y se ve a cámara De mis actores Que es como Véanlos O sea vean El trabajo que hicieron Vean Lo que logran Con tan pocos recursos Y con tan poca infraestructura Lo que puede lograr El trabajo de Marcos Y de Micho Micho me interesa mucho Porque es un joven De 20 años Digo igual ya Ahorita tiene 22 años Pero es un joven Que hace un trabajo Extraordinario Y de repente Digo es un ejemplo Él me decía Hace poquito Lo vi No no es No hace poquito Lo vi a principios A finales del año pasado En Mórbido Que se iba a dedicar A hacer otra cosa Porque no había chamba Y dices No no por favor No no chingues Eres actor Vete el trabajo Que estás haciendo mano Y entonces Eso es lo que yo quiero Que se vea Para que Pues no sé Consigan más trabajo No lo sé O sea por eso No soy alguien que dice No no la voy a limitar Que no se vea No yo quiero que se vea Y esa es la fortuna De la película Que quien me la pida Quien la quiera mostrar Quien quiera que se vea Ahí está Perfectamente Pues esperemos Seguir viéndola Yo creo Supongo que En algún momento Deseo de todo corazón Que llegue a salas No sabemos Que va a pasar Con las salas Todavía con las exhibiciones Pero seguramente Espero Que por lo menos Llegue a Filmin Latino En Filmin Latino Hay parte de tu obra Entonces Pues a lo mejor Es probable que por ahí También la puedan ver Por lo pronto A correr a Ferato Así es Pues este fin de semana En estos días O sea hoy Mañana Cuando salga esto Sepan que pues en este Entre el 19 y el 22 de noviembre Pues está ahí disponible No hay restricciones Digo nunca me lo preguntaron Pero no hubiera dicho nada O sea no hay Una tasa de clics O sea que si se quieren meterla A ver miles O cinco La pueden ver Y lo bueno es que Pues Cinépolis Click Es otra opción Adicional a lo A que ya había estado En Filmin Latino Entonces pues véanla Digo es una hora Y veinte minutos De los cuales Si los tienen Disponibles Acérquense a verla Y lo único que recomendaría Es que si Buscaran que el sonido De donde lo vean Este tenga una buena calidad Porque Si hay una cuestión Que le metimos trabajo Para la ambientación Que creo que suma Y que da la experiencia Completa de la película El sonido es bien bueno El sonido es bien bueno También hay que decir eso Pues Alex Ha sido un gusto enorme Tenerte por acá Nuevamente Eres amigo de Cinefagia Este Amigo mío Por supuesto también Y gracias por tu tiempo Gracias por permitir Permitirnos Ver la película Se me hizo nudo la lengua Porque también hay que decirlo Hay ¿Cómo decirlo? Dueños de película Productores Directores Que en estas condiciones No quieren lanzar Sus películas De manera digital Este Muy comprensible Quieren que se vea en salas Evidentemente es lo óptimo Pero de verdad Gracias también Por permitirnos Ver tu película Este En línea Y darle una esperanza Al cine fantástico mexicano Independiente Se puede hacer Se puede lograr Y con muy buenos resultados Alex Habemos mucha gente Mucha más Más talentosa que yo Mucha más Más joven que yo Que hace cosas impresionantes Que está un poquito Entre la duda Y que con esta situación De la pandemia Es un poquito complicado Pero sí Habemos muchos Se habla de la Democratización del cine Y vendrán saliendo Trabajos Entonces No pues al contrario Gracias por el espacio Gracias por difundir A quien le interese Está disponible Y pues ojalá Pues disfruten La experiencia Pues con eso nos vamos Disfrutando de la experiencia De El Diablo Me dijo que hacer Reciente película De Alex Alegre Muchísimas gracias Alex Y muchísimas gracias A todos los cinéfagos Que nos han escuchado Que nos están Viendo en este videoblog Cinéfago O escuchando En la versión de podcast Ya saben Spotify iTunes Google Podcast Etcétera www.revistacinefagia.com Nos escuchamos Nos vemos Nos leemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.